Todos los que están celebrando se merecen algo especial, y qué más especial que los pasteles Mari de Don Lucho. Imagínese usted recibir un pastelote o un pastelito, según las calorías que usted quiera ingerir, de pasteles Mari de Don Lucho, que tienen pastel de tres leches, de vainilla, de chocolate y combinado, el chocoflan, el flan con queso, la piña colada, el cheesecake, fondant, bombones, galleta, chocovainilla, casero, y si no le satisface esta enorme lista, también tienen gelatinas. Obviamente, los pasteles Mari de Don Lucho están en la calle de los pasteles, Emiliano Zapata, en el número 64, en el mero centro de Zacatepec. Están abiertos de lunes a domingo, de 8 a 8, y usted los puede llamar para pedir el menú de pasteles o para apartar uno, al 734-101-9900, y al 734-524-1867.